Es la hora de ver y oír las estrellas de la Tremenda Fuerte. Enfrofondo Fernández, tres capines. Aníbal de Mar, el Tremendo Fé. Bomba Zúñiga, María Nanadina. Puede ser ejecutivo Jesús Alvariño. Dirección Percio Peña. Audiencia pública, el tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas, secretario. Buenas, señor juez. ¿Qué tal, cómo vino usted hoy, señor Filomero? Bueno, hoy no me siento muy bien, ¿sabe usted? Pasado la noche muy mal. No puedo comer como antes. ¿Con qué cree usted que estoy desde anoche? Pues, eh, ¿será con una taza de café? No, secretario. Estoy con un dolor de estómago tremendo. ¿A usted nunca le ha dolido el estómago? Sí, señor juez. Pero cuando me duele el estómago, mi mujer me da un beso aquí en la frente y el dolor se me quita rápido. Bueno... ¿Por qué no hace usted lo mismo? Bueno, pero es que yo no tengo esa confianza con su señora. No, señor juez. El beso se lo tiene que dar su esposa. Oh, pero mi señora es inaudito. Ah, la cosa fue con su señora, ¿eh? Cada vez que llego tarde a casa, me la encuentro con un berrinche tremendo. Mire, anoche mismo me estuve en el club con unos amigos y cuando llegué a casa, mi señor estaba con otro berrinche. Pero señor juez, si su señora tiene cara de ángel. Póngase veinticinco pesos de multa por decir que mi señora tiene cara de ángel. Pero señor juez... Póngase veinticinco más por desacato. Y dígame qué caso tenemos para hoy. Lo que tenemos para hoy es la presidenta de una sociedad que acusa al tesorero de uso indebido de los fondos. Llame inmediatamente a lo complicado en ese fondicilio. Enseguida, señor juez. ¡Los María Nananina! ¡Aquí, como todos los días! ¡Aquí, como todos los días! ¡Váganme un saludo! Siga usted llamando, secretario. ¡Rudecino Caldeiro, alias El Curro! ¡Elegente! Y dispuesto a lo que sea, señor juez Está dispuesto a lo que sea Sí, señor Secretario, póngale 50 pesos de multa a los vecinos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, yo dije indiscuesto por lo que sea Ah, se indiscuso Póngale 50 pesos más ¿Cómo se siente ahora? Porque yo ahora estoy muy bien No, 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 no Siga llamando, secretario José Candelario Tres Facines José Candelario Tres Facines ¡A la reja! ¿Esta es una verdad? ¿Qué usted hace, mi oficina? Están ahí tirados en el diván ese que tú tienes ahí esperando el juicio. ¿En el juicio? Porque es que los banquillos que tú tienes afuera están. ¿Qué fue lo que pasó? No me he llevado nada. Por mi madre que no me he llevado nada, chico. Yo lo conozco a usted. Usted se metió por la ventana, ¿verdad? ¿Eh? Se metió por la ventana. La única puerta es esta. Cierro la ventanita al chico. La que viene ahí. Luego vamos a averiguar. Este me ayudó a brincar. ¿Lo ayudó él? Póngale a mí a 20 pesos de multa. Y a Tres Patines, 500 pesos de multa. Vale, te voy a pagar la renta del mes. Sí, la boca. Y además le pongo a usted esa multa porque a mí me da la gana. Ah, pues yo te voy a pagar. Así se hace, señor juez. Usted se calla la boca, señora. Póngale 25 pesos de multa, nana mina. Sí, a usted. A ver, ¿quién es la persona que acusa aquí? Yo acusa, señor juez. ¿Y usted qué hace aquí con el paro de ese? ¿Qué hace? Ah, pues verá usted, señor juez. Verá usted. Yo como sereno, ¿eh? Que soy del barrio. Estaba yo haciendo mi recorrido, ¿eh? Ajá. Entonces lo único que yo sé es que acá, la señora, me llamó para que detuviera acá al caballero. Sí, señor. Y acá el caballero me dijo, hombre, venga acá usted que es el sereno del barrio y deténgame acá. Entonces yo los traje a los dos, acá. Por si acaso, ¿eh? Y a ver qué pasaba acá. ¿Ya usted lo va acá? Sí, señor. Secretario, póngale 50 pesos de multa acá. Muchas gracias, señor juez. Muchas gracias. Si yo llego a saber eso, no vengo acá. Pállese en la boca. Sí, señor juez. ¿De qué acusa usted a este señor? Le diré, señor juez. Yo soy presidenta electa de la prestigiada institución cultural SPBPPBBIOHS. ¿Y esto qué quiere decir? Sociedad Procetora de Poetizos, Poetizas, Bardos, Bates y otras hierbas similares. Bueno, no es que todavía no ha dicho nada. Como le decía, señor juez, en reciente selección celebrada en nuestra institución, yo resulté electa presidenta. Y acá el señor Tres Patines, tesorero. Oye, yo te juro a ti que a mamita le caiga una plancha sobre el pie si yo tuve algo que ver con la urna que se robaron el día de la elección esa. Secretario, vaya a ver qué pasó allá adentro. Rápido. ¿Qué pasó? A la mamita de Tres Patines que acaba de caer una plancha en el pie. Mira, papá. Oye, me cabe que uno en vano con mamá le pasa algo. Me pasa, hermano. Y ahora en adelante cabe que jure uno por ti, oye. ¡Póngame cien pesos más de multa! ¿Por qué, chico? Porque por mí usted no puede jurar. ¿Y qué tú quieres que acabe con mi mamá? ¡Jure por otra persona! ¡Jure por el secretario! Cosa más grande, chico. Bueno, prosiga su relato, señora. Muchas gracias, señor juez. Le diré, a mí me extrañó muchísimo que este señor saliera tesorero porque no estaba postulado en esa candidatura. ¿Es cierto eso? Sí, es verdad, es verdad. La verdad es que yo no estaba postulado, tú sabes. Yo no estaba postulado, pero yo salí por la calumnia en blanco. ¿Cómo calumnia? Yo salí por la calumnia en blanco. Tú también estabas, te felicito. ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Que no se dice calumnia en blanco, se dice columna en blanco! Bueno, no, no, yo te digo por la calumnia en blanco. Porque mira, es que la sociedad esa está en la calle blanco. Y algunos de los miembros de la institución me levantaron una calumnia a mí, ¿comprendes? Porque decían que yo no era poetizo, que lo consonante mío no rimaba, ¿no viste? Sí. Pero aquella calumnia que me levantaron, lo que hizo fue darme auge y popularidad. Y entonces todos los miembros de la institución votaron por mí, ¿comprendes? Pero el caso es que no era tal calumnia, señor juez, mi señor, porque usted ni es poeta ni nada que se le parezca. Y me lo vas a decir entonces. Yo te lo digo. Se ha salido de la verbena de la paloma, la verbena no se lo entendía aquí, chico. ¡Sinancho! 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 ¡Claro que no es usted poeta, hombre! A ver, demuéstrenme usted que es usted poeta, a ver, ¿eh? Porque yo, yo lo he dudado siempre y lo sigo dudando toda mi vida. Lo que pasa es que ustedes ignoran que yo soy descendiente directo de los cesarios. ¿Qué cesarios? Los cesarios, la gente aquella que gobernaba de Roma, chico. César es romano. César es romano. Ajá, de los César es ramones. No, ramones, no, romano. César es marrano. No, marrano. César es romano. Dígalo. descendiste directo. Nah, chico, que vaya, yo era uno de los burdos más famosos de esa época, chico. No, 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 que no, bardo, bardo. Sí, de los pardos más... No, pardo, pardo, pardo. Que cantaba. Rápido, rápido, no me implante a mí ese paso de chicoteca, ¿qué tal parece que me quieren pedir aumento de sueldo, ¿viste? A veces, a veces. ¿Eh? A veces. Ya me lo dijiste, ya me lo dijiste. Perdóneme, señor, que me haya distraído, pero usted va viendo mi programa de televisión, el favorito mío. Ah, sí. Sí. Estaba viendo, sí, está bien. A veces. Sí. ¿Qué te pasa? Tú estás ciego, ¿qué te pasa? A veces. A veces. A veces, ya me lo dijiste, ya me lo dijiste, no me lo diga más, chico. Óyeme, esclavo. Ah. ¿Eh? Tú no has visto a Cleopatra esta mañana, ¿no lo has visto? Sí. Salió de muy de mañana con Marco Antonio. ¿Con Marco? Marquito, sí. ¿Y le decían Marquito? Le decían Marquito. Marquito. A veces. A veces. A veces, esta mujer, no hay quien la entienda. A veces. ¿Eh? Ya lo dijiste, lo dijiste. Hoy Marco Antonio, ayer Enrique Guzmán, y yo que soy el gerente general de este imperio. Ajá. No puedo conquistar a esa mujer, chico. A veces. Sí. ¿Ya me lo dijiste, lo dijiste? Sí. Ya mate a bruto ahí, ¿oíste? ¿A bruto? Sí. Está más bruto cada día. Ya no, ¿no sabe qué se te llama? Lo llamo. Ah, gran señor. A veces. A veces. A veces. Enquerida a mano bruto. Ya me lo dijiste. Sí. Un cigarro, ¿eh? ¿Tiene un cigarro? ¿Sí? ¿Cigarro? Dame un foco, pero ¿no tiene foco en la boca? No traes nada, chico. Que te pasa. Yo que te da aquí con la mano. A veces. 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 me mandaste llamar señor, oh señor de todos los señores está bueno ya, está bueno, oye bruto tú que conoces más a las mujeres que yo tú me pudieras decir a mí cuál es la debilidad de Cleopatra que oro, que no lo oiga el guardia rodada este que te dijiste oh señor, oh señor de todos señores ya me lo dijiste, las debilidades de Cleopatra es que le encantan los versos la poesía entonces ya está resuelto, porque oye, para eso de los versos yo soy el único en el mundo oh ave César, ave César vete, 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 sigue César, ave César, ave César, ave César, ave César, ave César ya, 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 ave César que clase de gente esta ah, ave César se pasa muchachos, como tú estás y que, esa familia aquí tenés vuestra lira la lira, para que hagáis notar de vuestra inspiración ya la templato, la templato y todo ya sabéis ven acá, óyeme, porque no me trajiste el órgano mejor yo porque Cleopatra está vocalizando está vocalizando ella óyeme oye que tú que me hagas una voz dime a Cleopatra, que la quiero ver al instante oíste, eh así será el gran señor oye, ave César ave César, sí, ave César tiene un tabaco ahí, no tiene tabaco ave María, no trae nada, eh déjame llamar un momentico por teléfono aguántame la lira ahí, muchachos oye me han dejado el teléfono incompleto falta el otro de la parte de aquí, oye oye, bueno, señorita ¿usted me quiere hacer el favor de informarme el estado del tiempo durante las últimas 24 horas? ¿cómo que no sabe, chico? óyeme necesito muchachos, mira esto ayúdame a levantarme para arriba óyeme, que fuiste sí ah, que no sabe es que yo necesito saber si va a llover porque tengo en perspectiva un incendio que va a ser una cosa maravillosa sí ah, bueno, no sé, ¿no? sí, a lo mejor sí lo televisan, oíste óyeme, lo que tú tienes que hacer no quites la vista de Roma eso es lo que te lo digo, oíste te lo digo, gracias, gracias tiene que limpiar esto hay que limpiar esto qué barbaridad hola, César qué linda está qué linda está para este momento te clavo petróleo petróleo a ver si a ver si a ver si qué pasa, hermano cómo está óyeme acompáñame en la lida que voy a demostrarle a esta que yo soy el mago de los versos no 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 oh 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 Oh, 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 gran señor, jamás mis delicados oídos habían escuchado versos más bien rimados. ¡Qué hipócrata! ¡Qué hipócrata! ¡Háble, señor! Déjame que te diga que eres el mejor poeta que ha habido, que hay y que habrá jamás. ¡Eres único, señor! ¡Soy tu esclavo, señor! Yo voy a desbaratar la bata. Yo me alegro que tú lo comprendas, mi vida. ¡Eres único! ¡Único! Pero dime, señor, ¿qué vamos a hacer? ¡El imperio está en la ruina! ¡La ruina! ¿Cómo lo piensas el padre? ¡No, ave César! Ya, eso está arreglado, Cleopatra. No se me preocupe por eso. ¿Qué pasó? Le voy a pedir 18 dólares repretados a la Alianza para el Progreso. ¡No, no, no, no! ¡Alejos, ma'o! ¡Alejos, ma'o! ¡César, César! ¡Ra, ra, ra! ¡Alejos, ma'o! ¡Sí, señor! ¡Mire, yo dudo mucho de que usted sea poeta! ¡Que yo lo sea! ¡Ah, sí! ¡Y yo no me gané el premio del concurso ese, no me lo gané! ¡Un momento! ¡Usted ganó el sertane haciendo trampas! ¿Haciendo qué? ¡Trampa, señor! ¡Trampa, señor! ¡Usted es un tramposo, señor! ¡La que me ha dado, el jurado me ha dado el premio a mí! ¡El premio! ¡Mira, oye! ¡No, ya me vas! ¡No me vas! ¡No me vas! ¡Neceso! ¡Hombre, chico! ¡Neceso! Sí, señor juez porque yo creyendo que este era una persona decente, le encargué que le buscara cinco personas de su confianza para miembro del jurado. ¡Sí, señor juez! Usted fue el que nombró el jurado de ellos para mí, ¿sí, chico? Yo mismo, bueno, pero qué persona honorable y respetable, chico, y de confianza. Mira, yo te voy a decir los nombres para que tú veas. Estaba allí formando parte del jurado Pancho Pérez y Tres Patines Estaba Bebipuña y Tres Patines Gilberto Tres Patines y Tres Patines Gregorio González y Tres Patines Rindulfo González Rodríguez y Tres Patines Que vive al lado tuyo, Rigoleto ¡Oiga, oiga! ¡Oiga! 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 ¿Cómo no va a venir después? Todos esos individuos que te he citado Son primos míos y de mi confianza ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa a usted? ¿Cómo le va a amenazar un policía aquí en Euba? ¿Se da usted cuenta, señor juez? ¿Se da usted cuenta? Sí, ya lo veo todo bien claro ¿Lo viste? No, no, señor juez Y ahora viene lo peor ¿Esto qué va a decir? Soy yo testigo ¡Mamá! Sí, señor Lo peor viene ahora Resulta ser que nuestra sociedad Tiene un abundante presupuesto Para socorrer a los poetas pobres Y por ese motivo En mi carácter de presidenta Tuve una entrevista con acá este señor Y después de pasar balance Y cubrir los gastos de la sociedad Le entregue a Tres Patines Trescientos pesos Para las obras de caridad Yo soy destino de eso ¿Es verdad todo eso que te pasa? Sí, señor ¡Ah, es verdad! Verdad, chico, ella me dio 35 pesos a mí, eso lo juro yo, óyeme, que te muera tú. No, no, dedito que no te muere por mí. No, pero no, mure por mí. Está bien, verdad. Sí, claro que es verdad. Tres Patines, óigame, eso me enorgullece, porque por una vez usted es franco y consciente. Sí, vaya, sí, vaya. Y que usted reconoce su error. Sí, ¿cómo error? ¿Qué error? ¿Qué error de que usted, de que cogió el dinero ese? ¿Qué error, chico? ¿Qué hizo usted con el dinero ese? ¿Cómo que qué hizo? Lo que ella me dijo, chico. ¿Qué le dijo? ¡Eso no es cierto, descarado! ¿Me vas a decir a mí en mi cara que no es verdad? ¡No, chico, no es verdad! Yo soy el tecido de lo que acabo de decir, señor. ¡Cállese la boca! ¿Usted nadie le ha mandado a hablar a usted, señor? ¡Uf, carajo! Vamos a ver, Tres Patines. ¿Eh? ¿Usted entregó los 300 pesos que ella le dio a...? ¿A qué? A los poetas pobres. ¿Qué poetas pobres son esos? ¿Qué poetas pobres son esos, chico? ¿Los poetas de la sociedad que están necesitados? No, no, chico, no. Ella me dijo que para las sobras de caridad. Ajá. Y yo cogí los 300 pesos y se lo di a la novia mía, Caridad Pérez, que la pobrecita está haciendo una sobra ahí de carpintería y de bañoría, porque ella está construyendo su casita, la pobrecita, ¿te das cuenta? Y esa es la sobra de caridad que yo interpreté en el asunto y la llevé allí, oíste. Así que esas eran las sobras de caridad. Las sobras de caridad eran esas, sí, claro. Secretario. ¿Eh? Tome nota ahí que voy a dictar sentencia. ¡Venga la sentencia! Es usted un mal versador, pero como tesorero actuó con el fino esmero del presunto estafador. Mira, señor. Ponga todas la atención que aquí van las rimas mías. Sí. Cumpla 180 días y 100 días de prisión. ¡A pagar de crimen!